¡Muy buenos días para todos! Sukiyomi es mi nombre y esto es Mundo N. Como dice el título, hoy te mostraremos 10 secretos o curiosidades de Super Mario que de verdad son tan ocultos que muy probablemente no los conocías hasta ahora. Eso sí, lo que no está para nada oculto es el botoncito de suscripción que tienes allí, que si le haces click no solo me pondrás super feliz, sino que asimismo te asegurarás de estar al pendiente de los siguientes videos de secretos que hagamos. De verdad, muchísimas gracias, no te imaginas la enorme ayuda que significa para mí. Comenzamos con una curiosidad o secreto proveniente de Super Mario Odyssey, mítico juego de la Switch. Allí, una de las cosas que sin lugar a dudas más sorprendió a los jugadores fue encontrarnos con un enorme pedazo de carne al que incluso podíamos poseer para dar saltitos. La cosa es que dentro del juego nunca se nos revela de qué animal provenía dicho filete, sin embargo, el libro oficial que sacara Nintendo sobre el juego, El Arte de Mario Odyssey, sí que lo hace, revelando que dicha carne jugosa no es más que un pobre tiranosaurio rex muerto. La verdad es que se lo tiene merecido, bastantes sustos me causó aquel otro que aparece en el nivel del bosque. Seguimos con una curiosidad bien pero bien rara. ¿Sabías que los enemigos de Super Mario Bros pueden cambiar de apariencia y transformarse en otros? Pues sí, solo que no es tan fácil lograrlo. Para hacerlo, debemos eliminarlos golpeándolos desde abajo con un bloque cuando se encuentran entre 14 y 18 píxeles de distancia del borde izquierdo de la pantalla. Si lo hacemos bien, veremos cómo los Goombas al morir se convierten en Koopa Trupas Rojos Muertos, y los Spineys que nos lanzan los Lakitu se transformarán en Koopa Trupas Verdes, y encima seguirán vivos en esta nueva forma. Ahora sí prepárate, porque esta te va a dejar loco. ¿Sabías que de todos los personajes humanos femeninos de Super Mario, solo Daisy posee dientes? ¡Loquísimo! Pero es verdad. Esto no solo es así en el arte oficial de estas chicas, como claramente se puede ver, sino que incluso dentro de los juegos. Sí, como pueden apreciar, Daisy es la única que tiene dientes moderados en 3D, mientras que Peach, Rosalina y Pauline simplemente no poseen ningún diente en sus bocas. Pobres chicas, las caries acabaron con ellas. En la versión japonesa de Airbound, que de hecho se llama Mother 2, existe un secreto muy interesante que une al juego con el universo de Super Mario. Al inicio del mismo, nos pedirán que le pongamos nombre a los tres personajes principales, muy por el contrario, si no lo hacemos y seleccionamos esta opción, que significa, no me importa, un total de 6 veces, el juego le pondrá de nombre los del universo de Mario. Ness se llamará Mario, Paula se llamará Peach, Jeff pasará a llamarse Luigi, Po tendrá de nombre Kinopio, que es el nombre de Toad en japonés, y Kin se llamará Yoshi. Hagamos una apuesta, si no conoces el próximo secreto, te tienes que suscribir al canal, y si ya lo conoces, bueno, nada, te regalo un besito virtual. Las vidas secretas son algo icónico de la saga de Super Mario, estas comenzaron en el primer Mario, y para agarrarlas había que saltar donde a simple vista no había nada, para que así se revelara un bloque oculto que nos daba dicha vida. La cosa es que al día de hoy, estas de secretas no tienen nada, ya que todo el mundo conoce su ubicación. Sin embargo, a continuación te revelaré una que estoy segura no conocías, y se encuentra en New Super Mario Bros. U, más precisamente, en el nivel 5 del mundo Mar de Merengue o Nubes de Merengue. Se trata de un nivel vertical, es decir, de esos donde debemos ir hacia arriba, que cuenta con la particularidad de poseer burbujas de agua, y justo en el inicio es donde se encuentra la vida oculta. ¿Ven esta flor que parece no hiciera nada allí? Pues vaya que sí hace, ya que deberemos esperar a que salga para congelarla, y una vez en ese estado, posarnos sobre ella para saltar y revelar el bloque secreto con la vida. ¿Viste que no lo conocías? Ahora tienes que suscribirte, ¡te gané la apuesta! Aunque bueno, si ya lo conocías, entonces te mando un besito. Ya todos sabemos que Hotel Mario para la Philips EDI es un juego muy pero muy malo, pero lo que te voy a contar a continuación hará que lo veas peor aún. Y es que el juego, a pesar, como digo, de ser espantoso, comete plagio. Pues sí, y esto al inicio mismo. Resulta que el tema musical que usa el juego en la intro no es original, sino que una copia modificada del tema principal de una película viejísima titulada Little Woman, creada por Max Steiner. Así suena la intro de Hotel Mario. Y así suena la canción de dicha película. ¡Suscríbete! 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 Maldito juego, ¿puedes acaso caer más bajo? Increíble que un juego con más de 35 años aún siga poseyendo secretos. Pero sí, ahí les va uno que estoy casi segura no sabías del primer Super Mario Bros. para la NES. ¿Sabías que la cantidad de puntos que nos dará el patear un caparazón varía según lo que hagamos? Así es, tal como lo oyes. Una patada simple nos dará 400 puntos. Una patada simple, pero después de un salto, nos dará 500. Si le damos la patada cuando el Koopa está empezando a emerger, los puntos serán 1000. Y si se la damos en el último frame posible antes de que el enemigo emerja, el juego nos dará 8000. Más allá de interesante, la mecánica está bien pensada, ya que nos da más puntos si realizamos acciones cada vez más difíciles. Desde hace varias entregas ya, los juegos de Mario Kart poseen pistas nuevas y pistas retro. Estas últimas obviamente provenientes de juegos anteriores. Al recrearlas, Nintendo les suele hacer leves cambios, algunos positivos y otros lamentablemente negativos. Uno de esos se da en circuito nevado. En la original de Mario Kart 64, la escultura de nieve de Yoshi está completamente modelada en 3D y se puede ver en varios ángulos a medida que el jugador pasa junto a ella. Sin embargo, en Mario Kart DS, para conservar recursos, la escultura es en realidad solo una imagen en 2D y simplemente gira hacia la cámara para crear la ilusión de ser 3D, como pasaba con el Rey Bobón de Mario 64, por ejemplo. Lo peor es que la ilusión se rompe cuando el jugador se da la vuelta después de pasar por delante de ella. Si bien debería estar mirando hacia la carretera, muy por el contrario mira hacia el otro lado. Y esto es porque no fue programada para ser vista desde atrás, por lo que usa el mismo sprite orientado a la izquierda que utiliza al verla de frente. Esta es una de las curiosidades que más tardó en descubrirse y una que revela que el enorme O'Chunks, este villano de Super Paper Mario, es en realidad un gran caballero. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo siguiente, si lo atacamos con algún personaje del sexo masculino como Bowser o Mario, veremos que este no tendrá piedad con nosotros, nos lanzará con todas sus fuerzas, no nos dejará respirar y encima hará movimientos para tantearnos. Sin embargo, si lo luchamos siendo Peach, su accionar será distinto, ya que nos lanzará pero mucho más suave, nos quitará menos HP, no se burlará de nosotros con movimientos de taunt y lo más importante, nos esperará pacientemente a que nos levantemos para seguir el combate. La verdad que un amor este muchacho. Y terminamos con un secreto de Super Mario World, uno que la verdad es tan difícil de notar que fue descubierto recién después de años de salido del juego. Todos sabemos que este título tiene como niveles secretos finales a los de la zona especial, y cuando lo finalizamos, algunas cosas del juego cambian, como por ejemplo que los Koopa Troopa pasarán a tener una cabeza extraña que parece la de Mario. Pero no solo eso cambia, hay otra cosa, como digo, super difícil de notar, y es que el juego eleva sutilmente la dificultad de los Busy Beetles, estos enemigos de aquí. Si agarramos a uno de estos antes de pasar la zona especial, cuando iban a emerger de su caparazón comenzaban a vibrar, para que nos diéramos cuenta del inminente peligro y los soltáramos. Sin embargo, si luego de pasar la zona especial agarramos a uno de estos, pues simplemente saldrán del caparazón sin avisar. ¿Loco, no? Y bueno, eso ha sido todo por ahora. Si les ha gustado el video, no duden en darle like y suscribirse al canal para ver mucho más. ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal!